Hola, estamos aquí en directo en la exhibición El legado español en los Estados Unidos de América, en la Federación de Defensa en Oviedo, y vamos a hacer un breve viaje por la historia para conocer un poco cómo España llegó a Norte de América y dejó su legado. Para ello contamos con la ayuda de un amigo y seguidor de Berugantis y también colaborador con varios artículos, Francisco Javier Dutraza. Hola, buenos días. Estamos en un día testigo vettense y aprovechamos para abrir la Delegación de Defensa en Asturias. Y tenemos una exposición, como ha dicho Carpa, que es el legado de nuestro país. Entonces, antes de seguir el orden cronológico, que es lo venido en la psicología de la historia, vamos a hacer una curiosa referencia a Valdorero Jópez, un soldado, hijo de Candamos, al deseo de un consejo del oeste de Asturias, que en la guerra de Corea obtuvo la medalla de Ronald Jópez, o sea, el marqués, la máxima contemplación de los Estados Unidos. Entonces, bueno, es una casualidad, pero hemos querido introducir esta foto y más en nuestro caso. De hecho, Candamos, si queréis, en septiembre hay una exhibición de declaración histórica muy interesante en Candamos que os invito a visitar y lo más seguro que haga ahí un directo de esta llena bien para que la gente lo conozca. Vamos a entrar a la Delegación de Defensa, que nos abre hoy sus puertas, para ver esta exhibición. Un tema que ya sabéis que me interesa mucho y que espero daros una sorpresa entero. Bueno, pues hay que decir, si alguien lo ha colgado por el Museo de Defensa, la exposición tiene algunos enlaces, algunos elementos para que quieran guiar a través de la... Respondré de la inscripción de programa para... Bueno, entonces, con unos paneles sencillos, buscando la teología, sobre todo para los grupos escolares que iba trayendo los ideológicos a la historia, aquí me he sido muy cerca, pues comenzamos con los Reyes Católicos, en cuanto patrocinadores de Colón, de la aventura ultramarina aponiente. ¿Y también tenían la visión del Papa de evangelizar las nuevas tierras? Sí, es muy importante. Si no entendemos la visión católica en el doble sentido, tanto cristiano como en el sentido mundial, en el concepto, no podemos percibir como un reino que era uno más en el occidente europeo y no el más rico ni el más poblado, incluso en guerras civiles que le costaron un poco la entrada al trono a Isabel, pasa a ser una potencia mundial, una especie de primera globalización, pero con esa función espiritual que no excluye las naturales ambiciones materiales que cualquier conquistador, si es algo vivo de todo ello, pues que menos que la gloria o el oro que ha soñado por cualquier segundo, ¿eh? De hecho hay una frase que sale en varios libros que es fuimos a América por Dios, por el rey y por el oro, que también está igual. El mismo Colón es un ejemplo de que realmente consiguió unas capitulaciones muy ventajosas materialmente en principio hasta el punto que luego tuvieron que ser recortadas, pero lo que a mi duda tenía una idea un poco mesiánica de lo religioso, al margen de que hubiese un proyecto doble de acceder a las especias opuesto al monopolio del viaje a oriente de los portugueses, bajando hacia el oeste, y podría haber incluso una hipótesis que explica Gustavo Bueno, por ejemplo, que es buscar la alianza con algún poder al este del turco, en un momento que había caído Bizancio, Menopla, y incluso habían puesto pie en alguna ciudad, en Otranto, entonces en la cuestión estratégica global podía estar en la cabeza de los leyes. En todo caso, Colón muere sin saber que ha llegado a un continente nuevo, por lo último que escribe, y nos ha quedado en el término indios, indias, porque él estaba pensando que estaba en el extremo oriental. De hecho, es interesante, por ejemplo, incluso el nombre de Cristóbal Colón viene de ese mesiánico, porque viene de Cristóforus, el que lleva a Jesús, y el Columbus, la Paloma, que viene del Espíritu Santo. Entonces, él adoptó ese nuevo nombre con ese carácter mesiánico. Muy bien. Entonces, en esa pequeña selección de personajes vinculados a la conquista del norte, en Nuestroamérica, recordemos, pues tenemos a Aponce de León, el primero que llegó a la Florida. Es interesante la cuestión de los nombres. Estos antecesores nuestros, en alguna medida, en un sentido técnico, probablemente quienes descienden de ellos son quienes viven allí, aunque a veces venían de... Y no nosotros, que descedemos de los que se quedaron en la península. Bueno, pues, de lo que se pone el día de Pascua a Florida, pues va el nombre a la Florida. Sucesivamente, las fiestas, las referencias cercanas, se pueden ir rastreando en cómo se conquizan los diversos lugares. ¿Sí? ¿Algún caso? De hecho, casi todas las ferias de Norteamérica, las que tienen nombre español, proceden del día en el que se levantó. ¿Cómo es San Agustín? Sí, el día de San Agustín. La de Nuevo México, ¿cómo se llamaba la primera? No me acuerdo. Santa Fe, sí, era porque el día justo de... Y no, había una cosa de otra ciudad que se me acaba de ir al nombre que también tiene que ver... No, estábamos a ver un nombre y entonces, estábamos a ver muchos. Casi todas las ciudades de Estados Unidos, con el nombre de santo, es justo el santo, el día que se fundó. El santo que se fundó. Salvo a las jesuitas que tenían el nombre. O las misiones, a veces, la advocación, sobre todo cuando en las ciudades que recordamos todos en California, de hecho, mis alumnos, aunque no estén muy avanzados, se saben los equipos de baloncesto, pues a lo mejor se sacan los ángeles. Bueno, otra curiosidad. O sea, al margen de que los grabados de los personajes del pasado pueden, bueno, coincidir, o sea, imaginarios, un detalle curioso es que los hombres del tiempo de Carlos V visten todo lo más colmido que pueden. O sea, son representados. Incluso no es raro que aparezca el color rojo y amarillo, que estaba ya asociado de algún modo a los guardias, que ya estaban bastante presentes. Ese punto de moda va a cambiar. Y en la época de Felipe II, tenemos, llega, a través del palo de Campeche, que es el tinte negro, pasa a ser lo elegante y lo más correcto y el patrón más oscurso que va a durar, porque es la casera aquí en España, el negro. De hecho, hay gente que piensa que es un color así, estricto, austero, pero realmente era el color más caro. Entonces, de hecho, en las leyes de lujo se llegó a prohibir el palo de Campeche, pero es demasiado grande. No responde a que se quedara abierto, que Loméñez se quedara abierto la mar de veces, puesto que a la mortalidad del parto era el equivalente a la mortalidad por la guerra de los batros. Bueno, pues aquí tenemos otro personaje, cabeza de vaca, que es una persona interesantísima en cuanto a su periplo personal. No se trata de una gran operación de conquista, en casi ningún caso lo es, pero estamos hablando de una aventura de un naufragio, va con este panillo, el negro, pero al final llega a... Pero va a ir con el gobierno. Ahí va a ir con el viaje, es de gobierno. Van muriendo, van muriendo, y yo creo que por ser español no tiene una película, igual como pasa con, que yo sepa, con el carro y tantos grandes personajes, pero el periplo recorre todos los suros de Estados Unidos, se calculan unos 8.000 kilómetros, y él sobrevive en gran medida porque tenía ciertos procedimientos de medicina adquiridos en la campaña de Italia. Entonces era capaz de evitar el dolor de muelas con más eficacia que el hechicero de la tribu, y incluso llegó a extraer una flecha a un jefe. Si hubiera muerto el jefe, lo hubieran pasado rápidamente por la tira de la que le sentábamos sobre el tira y no lo trataba muy bien como hombre de poderosa medicina. O sea que supera, en general, la historia, supera la ficción. Eso es lo que nos quedamos. El viaje que hace, pero eso forma parte de la expedición de Pánfilo, y fracasa, y él se queda esclavizado en una isla, en la zona de Pensacola, por ahí, y logra escapar, para que nos hagamos un recorrido, tú a Texas, o a México, y llega a la parte occidental de México. Y ahí está en contacto, en la zona de Sinaloa, por ahí, con tropas de Nueva España. Para que vean que no fue solo la creyente, más tarde tendrá parte en el extremo sur del continente, en otra ventura. De hecho, descubre las cacenatas de Iguazo. Es el escudo. Para un cierto determinismo, hay simbólico en el apellido, que a la gente no lo decía, porque es un objeto de lo mejor de cierta, de cierto mote, pues que las cabezas de vaca proceden de un pastor que le indicó en las barras de Tolosa al rey Alfonso la manera de bordear la moscada que le tenían preparado los musulmanes. En el famoso despegar pedos, que sería el paso, y aquí también utilizó el cráneo de una vaca para indicarlo, y entonces fue luego enmoblecido y tomó el apellido de cabeza de vaca. Esto sería el origen curioso que tiene, que solo es un... por indicar algo, la historia pues tiene esas simpáticas coincidencias, esos leyes, ¿no? ¿Qué fue? Bueno, pues entonces entramos, sí, entre los dos personajes aquí tenemos elegido a Pedro Méndez de la Reyes, que lo vemos como tú de Santiago. Pedro Méndez es un personaje también muy muy logrado, fenomenal, pero muy representativo de su tiempo. Cuando tenía 14 años embarcó de polifón porque escapó de casa de su padre. Es lo mismo, como cuando Júlter escapó la región francesa. Pero es que a los 16 mandaba un barco de cosas y a los 21 perdió a una pirata muy famosa francés que había atacado un barco vasco y en su cubil le ataca y le mató personalmente en un combate. Es un personaje, eso, en una época digamos juvenil, pero en un combate como si fuese es una película de horror film para dar escarmiento. Esos personajes hicieron el imperio, una generación maravillosa. Más tarde será un gran almirante y es el gran almirante del Atlántico. Hace cruza muchísimas veces el océano y va a limpiar, hace fracasar el gran intento de imperio a poniente de los franceses en concreto los hubonotes de... Era tan curioso que a los hubonotes les daba pasaporte pero cuando sin guerra había un combate con los franceses eran piratas ahorcables todos por no haber estado de guerra pero si se había tocado un instrumento musical les podía perdonar la vida. Pensé que el relómano nos puede parecer curioso. Bueno pues si este hombre era de eso un poco más longevo o un colega sueño que trabajaba de Mediterráneo a las azones que era el Marquel de Santa Cruz hubiera entendido un poco más incluso en vez de meditación y haber mandado la campaña de la T lo hubiera cambiado en alguna medida del escenario. Bueno tengo un programa en el canal sobre el asturiano de la Andrada de la Florida que os invito a ver el que no lo haya visto y de hecho lo que comenta es muy interesante la vida de este hombre que fue corsario y después fue digamos jefe de la expedición contra los agonotes en la Florida en el fondo su deseo de ir a la Florida aparte de expulsar a los agonotes era buscar a su hijo que había sufrido un naufragio que tenía que hacer si quiere la familia tira hay una que se está filmando estos días en parte de Asturias una película documental en la crece en la historia de la Orden de Santiago y sale una escena en Áviles con Pedro Menéndez su ilusión de encontrar al hijo etcétera colabora en el guion Esparza y yo de forma muy secundaria pero tenemos ocasión de verlo bueno entonces vamos a seguir en la historia no por franceses sino por herejes de la la guerra contra el francés eran reinos cristianos el problema era estamos justo en la guerra de las religiones en la batalla de los azores por ejemplo que es la primera gran batalla de vela y cañón de la historia los españoles derrotamos a una operación en favor de un pretendiente al trono portugués que apoyaba Francia y la tierra y la mayoría de los prisioneros fueron ejecutados porque no había declaración de guerra entonces eran piratas y no estaban en nombre no llevaban la bandera de Francia aunque era bajo manga bajo una operación especial que diría ahora Putin bueno pues en la operación especial si te pillan pues no sé nada dirían bueno pues un poco es diferente ahí está el estado de guerra tiene ese elemento del estatuto de prisioneros y también hay que tener en cuenta que cuando el periodicato que era justo un rebelde contra el rey eran rebelión y la rebelión se castigaba con la muerte en las partidas de Alfonso que son las que se usan por ejemplo veremos más adelante donde está la uñate que cuando juzga a los indios no está uñate pues cuando se juzga a los indios y los ejecuta parece un acto malévolo pero realmente era el código penal pues rebelión con el rey entonces eso era el fenómeno claro bueno pues aquí tenemos pues dos personajes se están abriendo los coentáneos el Washington y el rey Carlos III que es el que dirige la ayuda española un poco cultiva inicialmente con declaración de guerra avanzada la guerra el problema de Carlos III es que él tenía que hacer cuanto perjudicara Inglaterra pero sabía que el ejemplo de una independencia podía tener alguna influencia negativa a medio plazo y entonces ahí estaba esa duda que Francia tuvo en menor medida pero tenemos que tener presente que incluso el símbolo del dólar es la S de España y las dos barras de Hércules o sea que es icónico de ese dólar es la S de las cintas que cuelgan un sultra es un sultra reducido a una sola cinta perfecto luego estos chicos como tiene permiso de su padre les vamos a dejar coger una espada auténtica de ese tipo pero eso sale en el día porque si no no tiene que ver aquí decimos por decir que no en este momento ya lo que usaba es una copeta pero es un carácter simbólico fundamental y el color rojo sin embargo de la faja que usan hoy los generales era el elemento distintivo español como las escaracelas que viene de la época anterior a existir un grupo de fútbol llega la camiseta del equipo español es roja como la de Holanda es naranja que viene de aquel tiempo que se distinguía con un arzalete la forma de ponerla aquí es la forma de los oficiales había más que los pasaban en banda sí no bueno había banda de oficiales todo en general pero todo tiene incluso el número de borbas como decía todo tiene un código el mundo militar tiene muchos elementos que tuvieron un sentido funcional inicialmente y luego se conservan por razones simbólicas como a veces estéticas y algunas veces hemos perdido el sentido por ejemplo podemos como este simbolito de la salud de la humanidad tiene su origen que los moraderos para encender un fósforo y tirar una granada y luego pues así seguramente todos los cordones tienen un sentido pero no podemos reparar no tenemos tiempo porque mucho y tenemos que remover estas figuras físicamente son de ordenador y están en esos vídeos que recomiendo que están colgados con el misterio de la defensa tenemos el monciano que fue el gobernador de la florida y federal y es contemporáneo a el Francisco un hombre que ha nacido en Guinea vendido como esclavo con los ingleses en Nueva Inglaterra y se escapa a zona española el rey desde Carlos II daba la libertad de los necos que se escapaban de los ingleses y los holandeses y desde el fuerte Mose va a ayudar a los españoles y va a ser un tipo además valiente y ejemplar y va a ser capitán hay que pensar que hay que ponerse en el siglo XX para encontrar un oficial negro en el ejército americano pues en este caso contra la vida de las milicias no podemos plantear anatómicamente un concepto de igualdad en la sociedad fundamental pero es un hecho relevante en el cual España pues está en derechos en algún aspecto siempre está un poco por espacio humano su planteamiento el hecho de querer cristianizar a los indígenas que reduce la distancia que no dominante y dominante que ha tenido en la historia siempre de hecho tengo una suerte bueno el privilegio del único cómic que existe que yo sepa del mundo sobre Formos yo soy el que hizo el final explicando un poco la ciudad de San Agustín lo recomiendo sobre un cómic de cascaborra ediciones por lo tanto el que quiera verlo pues tiene de hecho hay un vídeo en Youtube hablando de Formos bueno todo el mundo sabe más o menos le suena sobre presencia cultural norteamericana del día de la edición de Graves que como fiesta familiar Estados Unidos puede estar por encima de la Navidad pero lo que no sabe la gente es que su origen no está en Nueva Inglaterra en los perigos de New Flower que serán los puritanos de post de cercano sino que está en la jornada unos años antes de mano española el pavo que además es típico de América y de Asia y no lo viene en Europa central pues ahora pasa a ser un cómic en el cual se ha superado el invierno y entonces con los idios amigos se hace una fiesta y se hace la luna pero es curioso solamente tiene la importancia que tiene pero casi siempre los anglosafones han ido por detrás en llegadas navegaciones y sin embargo han vencido en lo que llamaríamos la contienda del relato y nosotros tenemos nuestros héroes no están presentes ni en la imaginadía el de hollywoodense somos a veces los malos de los piratas incluso pues de alguna manera podemos la exposición busca de una manera muy humilde indicar lo contrario que hay relaciones un ejemplo es la cultura perdón el primer día de acción de gracias es en San Agustín y comen garbanzos con chorizo si es que a ver lo que se llama acción de gracias es la oración que se hace agradeciendo a Dios el tedeo algo y en 1598 es verdad que al paso del río grande se hace esa oración pero San Agustín fue un poco antes justo antes de la batalla y nos hemos nos hemos pasado veis la trama de la la trama de la Habana no hay ciudades en el mundo mejor construidas que las españolas de América si llegamos a tener que decir cuando te dicen lo del oro como tengáis que pagarnos las ciudades que os dejamos y los molesteres que voy a decir mira un tema interesante sobre la construcción de las ciudades americanas como se hicieron de planta nueva se hizo al modelo griego de la ciudad perfecta y se hace hipodámica pero lo más interesante es que las hipodámicas romanas tiraban de unas direcciones de la ciudad norte y sur como si no un poco a veces inclinadas buscando el viento bueno esto es es que el centro está la catedral si es ciudadano episcopal siempre que es el equivalente al pretorio de un campamento romano pero hay una proyección romana global porque es que estamos hablando de un imperio de integración no de pura explotación un imperio generador en categoría de hecho lo que sería el centro urbano de América que diferencia a España es el concepto de la plaza de armas que tiene la iglesia ya sea de misión o de la iglesia tal el edificio de la guardia y esa plaza servía para que las milicias urbanas de cada ciudad de México o de España tuviesen su enterramiento los domingos y por eso se llama plaza de armas cuando viajáis por México todo eso se sigue llamando plaza de armas la mayor parte de ellos pues es un dado que incluso las ordenanzas de Felipe III de urbanización y evangelización establecían como tienen que ser las ciudades bueno me interesa mucho porque la historia de nuestro imaginario popular es el cine y el cine prácticamente es el cine de los aquí tenemos presente un compañero que ha dedicado una tesis doctoral a una película de John Ford bueno eso será motivo de otro de un programa específico entonces todo tanto la charrería mexicana como el rodeo del suroeste americano las botas de botar la silla más grande dirigida como un pomo dirigido al manejo del ganado todo ello el sobrero de ala ancha automáticamente es un buen truco si la copa es más alta que el ala esos son puritanos de enorme pero si el ala es más grande recordamos el zorro por todo eso el coyote está en el dragón de cuera pero representa un poco la proyección el mismo caballo el caballo de toda América procede de los caballos coyotes en América han habido caballos en épocas prehistóricas pero habían desaparecido y los sirios van a ir cogiendo alguno por las buenas o por las malas que se les escapan de hecho la palabra mustang viene de mostrenco que es el caballo el esclavo cimarrón y el caballo mostrenco bueno de hecho hay caballos cimarrón también lo que no da un coche da una marca de pantalón pajero el pantalón pajero por cierto es de minero no es de margen para montar no es de registrar precisamente el camino español el camino real es el que avanza y todos conocemos la ruta de Santa Fe que da por ejemplo siempre cuando alguien llega a algún sitio del oeste americano incluso de esos monumentales valles que les gustaba de John Ford puede encontrar escrito que estuvo cuando ya hace dos siglos sistemáticamente habían pasado los españoles y habían dejado lo bueno lo malo lo regular pero el ganado no podemos imaginar la geografía americana sin el ganado las ovejas los caballos y las vacas todo eso son los españoles los que los van llevando que de hecho modifican el paisaje las cabezas de ganado llegan a modificar un poco el tipo de arbusto que hay igual desapareciendo en algunos lugares da a la travería de Santa Fe esas cañadas estamos hablando que la conquista de la conquista en gran medida es una proyección de la reconquista española de norte a sur entonces en esa dinámica esas cañadas son un elemento decisivo y luego serán jalonadas por alguna pequeña misión que tenían pues a lo mejor dos o cuatro hombres estamos hablando de un ejército sino de una presencia como esos puestos de aguardimiento de los pueblos para lo cual había que llevarse bien con los indios porque si no los recorran crudo porque era imposible por muy diestros que fueran muy bien armados que siempre se va a defender bien uno a uno pero no podría de ninguna manera cafear sino llevándose a veces los famosos apaches que tienen tan mala fama en el cine como equipos duros eran los aliados contra los comanches que eran las y así sucesivamente podemos rastrear luego los nombres de los indios en la cristianización la sedentalización de los navajos la supervivencia misma que veremos arriba responde un poco a ese proyecto de integrar poco a poco con la misión el maíz la oveja de hecho el camino real lo que indica es que está mantenido por la corona es decir la red de carreteras no existía en la nueva España porque no había medios de ruedas en la época mesoamericana y llegó así tengo que dejaros que solo comentar de eso lo que dices tú de las carreteras por ejemplo el camino real de California es la famosa carretera sobre el pacífico con esas vistas tan impresionantes igual que nosotros aprovechamos las calzadas romanas ellos lo aprovechan son declarados monumentos de la humanidad por la UNESCO el camino real de tierra adentro de Texas 2.500 kilómetros yo estuve en el comienzo en México en el EFE justo en el hotel que estaba en el comienzo y para comentar el esfuerzo de España en América desde la Patagonia hasta Estados Unidos los caminos reales cuando nos fuimos de allí funcionaban perfectamente estaban limpios y había cierta seguridad cierta como siempre es decir el esfuerzo de España en América fue impresionante porque hoy día la Panamericana en determinados puntos bien sea por la maleza bien sea por la guerrilla está cortada y nunca se llevó a acabar en una zona de Panamá pero si a quien puede estamos a subir para ver un momento el mapa ¿estás cortando? vamos a ir a comentar que la vaca que se llevó precisamente a América era la vaca de raza retinta de las marijas y de ahí sucedió por el comandante Pina que es el cc vaya foco de culturas esto es un entre los tres que es el cc que es el día de la unidad de la unidad que disfrutéis mucho a ver si tenemos el próximo aquí un poco más abajo el próximo sábado también un momento merece la pena reparar en el mapa del continente en el momento de la independencia de los Estados Unidos en rebelión contra la corona británica y vemos en amarillo el imperio español y entonces vemos el imperio español era enorme quiero decir hay que darse cuenta que de forma efectiva incluso hasta arriba hasta Nutca en la zona de Alaska y hasta el Bío Bío que era un río en Chile a partir del cual ya me interesaba hablamos de sumar 20 millones de kilómetros cuadrados cuando España tiene medio la actual el nombre de los lugares vemos que si México era Nueva España pues tenemos un nuevo México en esa dinámica de bautizar Hugo entonces tenemos por ejemplo California es un es un reino de la madriz de Gazla el horno el lugar cálido el horno Nevada pues porque nevó Texas es un término indígena que parece que significaba amigo pero por ejemplo había un atribu que aquí como habían hecho también los incas dilataban las orejas los españoles llevaron orejones y esos orejones es orejón así sucesivamente vemos un poco nuestro sobre Canadá hay una pero leí en un libro no le doy cierta veros y virtud al término esto era porque un navegante español al llegar a un río vio que no había nada más para allá y dijo acá nada y lo marcó en un mapa otros dicen que no sé si es el origen que hay un origen de unas tribus y tal lo mismo que porque casi todos los ríos que veamos nombres que vemos en américa que no tengan nombre de santo lo que suele ser es lo que dije o el indio que les vio y a veces significa para allá más no te entiendo y el español creía que era el famoso canguro por ejemplo en una lengua de muchas aborígenes pero vamos si nos cobramos de las localidades encontraríamos san diego son las misiones de los idios sobre los idios de los subraíles como juníperoseba es un tema que me apasione tendré una sorpresa dentro de un poco sobre el tema aquí tenemos las tres se habla de la triada de colonización la primera fue el camino real de tierra adentro que llevó hasta Nuevo México después hubo el camino de los jesuitas por si no lo hay en Sonora que sería esta evolución con todos por aquí misiones que después el padre Quino llevaría posteriormente a California pero aquí sería la primera vía y después la última ya con la llegada de los franceses a América y la creación de Luciana España intenta poblar o puebla Texas y ahí se produce la tercera vía de colonización es decir básicamente la primera sí que es en busca digamos de unas nuevas tierras ricas la segunda se produce sobre todo intento de embarco de colonización de California para proteger el regreso del galeón de Manila porque regresaba por aquí y para evitar que los piratas ingleses cogesen zonas de ataque se intentó no se logró y después ya vienen las colonizaciones de los misioneros esta de aquí y esta de aquí de Texas no fue misionera sino real pero había misiones es decir las misiones siempre iban son las puestas y bueno un poco después ver que aquí este mapa ya se nota que es de la época de la unificación porque Florida ya están las dos porque es justo al acabar la grave independencia que nos dieron las dos eso sí cambió de mano pero vemos el Caribe como una especie de lago español pequeño lo era un cierto modelo los océanos y entonces la Habana como puerto central con algunas excepciones insulares en manos de los piratas pero son una suma una excepción algunos de ellos estuvo patrocinado el famoso Barba Negra que nos suele apuestar patrocinado por el gobernador inglés del norte que era socio y se conserva libros contables de las comisiones de las autoridades para entender cómo para los españoles nos ha dado una diferencia grande entre el inglés y el pirata hay que recordar no sé si hubiese un programa que tengo con Agustín Ramón Rodríguez que es uno de los mayores expertos navales sobre también el corsario español es decir nosotros tenemos nuestros corsarios también pero no tantos como nosotros y aparte muy eficaz pero siempre contra el enemigo de la corona no exactamente la diferencia el corsario sirve una bandera aunque sea nada toda la conquista en realidad es una operación de corso terrestre las comisiones españolas no son unidades como los ejércitos de Napoleón el ejército español que tenía bastante con luchar en Europa y con el Turo eran operaciones de empresa privada en la que cada uno de los que iban era como un accionista con gran proporción se llevaba un quinto real y un quinto el jefe y tres quintos los demás según llevase arcabuzo llevase caballo pero tal y como una aventura de una empresa había un contrato había un contrato en el que se acordaba cómo se iban a repartir las ganancias y también lo que se tenía que hacer bueno vamos a subir hasta la arriba para economizar nuestro tiempo y una parte más interesante abrimos un poco la delegación voy a estar con la boleta bueno aquí tenemos la salva vamos a ver la pena siempre a margen de algún reportillo temporal que tenemos bueno vamos a ver muy rápidamente Benjamin Franklin además de ser ideólogo de la revolución un buen científico descubrió el paradayos pues era el embajador de los independentistas de aquí ante Francia y España aunque en España no estuvo en presencia yo estuve me acuerdo otra vida en Bretaña en la casa que vivió él de la majada era un bolín y tenía bueno un típico entral de un río y estaba la casa donde él estuvo negociando populace a todos hay un suscriptor Washington que era un poquito un poquito de legado suyo en España el reutor de las leyendas de los tesoros de la banda bueno hay una cosa que si no me quedo en la aventura es el capitán un edil Javier Frejóquil de la costura de la costura de la policía sí sí incluso personajes como Daniel Boone que tenía que conocer el español porque si no pues era Daniel Boone pues sí y el conso habla al programa española cuando unió de los territorios y de los territorios británicos le dieron pero después Estados Unidos no la reconoció los Estados Unidos al principio se aportó un imán con Daniel Boone y él quería haber hecho un tanto documentos en torno al famoso álamo etcétera vemos que era el español incluso porque hablaban a veces los yanquis y los idiomas en el idioma de la lengua franca en esa región general concretamente en la zona del famoso álamo había muchos canarios que procedían de la adaptación por un volcán que era relevante el único supervivencio del álamo legítimo no traidor como era se tira bueno una cosa curiosa pero no fue una evacuación contemporánea tiene usted razón pero era más antigua como un siglo pero por supuesto está hablando eso fue está hablando unos 50 años antes pero la mayoría de los canarios fueron los nuevos reales esto es la región concreta de México claro que ten en cuenta una cosa muy importante el problema de España en cuanto a América fue que no teníamos demografía y no teníamos gente tampoco que mandar y no creer casi nada entonces había que darles unas buenas condiciones por ejemplo Oñate a los que fueron a Nuevo México les concedía el título de Hidalgo a todos y Hidalgo suponía ya no pagar impuestos había una serie de prebendas y en la época de los borbones intentó también repoblar la zona al norte de Río Grande como es la zona del Álamo dando tierras a gente que en España no tenía comentar que Franklin fue embajador en España y que la realidad de los borbones siempre entendiendo desde la casa borbona francesa que España tenía que ser digamos el borbón subordinado a los intereses de Francia puesto que evidentemente Carlos Francero no quería levantar sus tendibilidades intentaba retrasar todo lo posible la declaración oficial de guerra lo que se hizo fue con capital español de la familia Gardoki e hijos una empresa de Bilbao armar al ejército digamos estadounidense pero saliendo de barcos franceses una vez desbloqueados por la presión británica salieron de todo y se embarcaron 30.000 mosquetes españoles modelo 1752 1757 todavía no se fabricaban aquí en en Trubia porque la fábrica de Trubia es de 1794 y 97 y se mandaron 30.000 bañagretas 250.000 obuses carronadas de pureñas de los ajustes de los cañones de los barcos y 5.000 tiendas de campaña el propio Washington reconoce en cartas privadas que si no hubiese sido por la ayuda española que bloqueó el Mississippi para que no se pudieran abastecer los ingleses no habrían podido tener las primeras victorias y no habrían podido resistir en Valley Force George Washington después evidentemente películas como la dirección Revolución o películas como El Patriota patrocinada por Mel Gibson cuentan la historia como a ellos nos conviene España no aparece y solo Francia es la nación a la que parece que hay que agradecerle a los aparecemos como una ruina abandonada como una misión como una misión abandonada ya ni se sabe de cuándo somos un recuerdo borrados de la historia la presencia de la leyenda negra en el cine de Hollywood claro es absoluto los personajes que hacían el cine eran siempre con todos los piratas españoles donde era justamente al revés los curiosidades como nos falta tenemos catedrales también en Oviedo de una sola torre que rompe el principio de simetría no es casualidad es un dinero que el 188 marchó a a la oeste de América y ayudar a las independencias contra los ingleses y entonces pues a lo mejor no redunda es un ejemplo pero no es el único caso dentro de ese esfuerzo ¿y cómo la verdad la hicieron? pues sí luego nos consiguió bueno aquí tenemos el tercer presidente de la leyenda negra en la República se escribe en español bueno eso es uno de tantos que tenemos en un otro lado hay un libro que recomiendo por cierto del Monseñor Luis Arias que es ese la presencia del legado español en la formación de los Estados Unidos únicamente cita esta frase de Jeff evidentemente todas las catedrales todos los hospitales todos los colectos que fundó España son anteriores al primero que se hizo en las tres de colonias pero con mucho tiempo y con mucho dinero bueno tenemos un personaje decisivo según junto con el almirante Córdoba Bernardo de Galvez era un general malagueño su mando muy joven responde también un hecho que era sobrino del ministro de en ese momento ministro de Madrid pero fue un general muy brillante y muy agresivo además con los recursos limitados que tenía en Florida hizo mucho daño y derrotó a los ingleses que estaban en Yorkia a veces con efectivos inferiores conquistaban las plazas a los ingleses entonces en ese aspecto bien y fue así reconocido el ciudadano por cierto se le ha hecho el ciudadano de Estados Unidos de honor en este siglo XXI fuera de fechas en una época en la que se están tirando bajo estatuas de personajes pues no deja de ser curioso es una excepción junto con Juli Pérez Serra si es mencionado alguna vez más en Estados Unidos que en España bueno aquí tenemos una escena concretamente de ataques a los fuertes ingleses en esa campaña de Galvez tenemos unos soldados de ese tiempo que predominaba el color crudo blanco el básico aunque haya muchas excepciones y una bandera espada que tenemos en grande aprovechamos para mencionar aunque yo creo que nuestros oyentes lo salvan todos que la bandera del reino era las aspas de Borgoña que es una variante de la cruz de San Andrés a veces con el escudo real de un modo u otro y entonces esta bandera que se conserva de forma secundaria unidades en la región en los tercios etc con ser muy bonita sobre todo si hay bordado con el escudo real el fondo blanco hace que sea menos visible en la niebla de los barcos y en la fórmula de las de las de las de las de las con lo cual el carro tratero convocó un concurso y a su mesa llegaron dos de banderas y todos ellos tenían el color rojo y amarillo que es el más visible y fue está en la heráldica de Nápoles Aragón y el rojo amarillo no tenemos y es el más visible es digamos el concurso muy moderno aunque respetaba las reglas de la heráldica de hecho el concurso introduzó un descendiente de Asturiano hijo de Candamo igual que el héroe que hemos visto abajo la actual casa de cultura de Candamo es de la casa de los Valdés Bazá o sea era el equivalente al ministro de Marina pero su madre procedía de ello que ya había nacido ya un Urbos que Urbos durante mucho tiempo fue la capital de la Marina desde la heráldica y la banda ya que uso los colores de Aragón voy a poner el escudo aunque fuese solo de Castilla porque es más económico pero eso obligó a que la banda de Fran sea doble eso también ayuda la manera mercante tuvo 5 rayas si no 3 no sé si el término sea un poquito coloquial y hasta la segunda no es la bandera de la nación toda sino solo de la fruta de hecho era el escudo simplificado solo con Castilla y yo y de hecho el que lo quiera ver ahí en el blog la historia de la bandera de España no es la de la nación sí, sí evidentemente tenía que recibir órdenes de los estados políticos que era la Habana y entonces para mí una gran tormenta y se tuvo que hacer de otro que hubo un letras con el intento de la fuma de movil y entonces digo bueno si no me acompañáis iré con un solo y de hecho sí pues lo que quiero es lo que quiero es lo que quiero es lo que quiero generar para la guerra de los palais hablando ya fuera del escenario hay una escena a la inversa en Filipinas de la cual es el ejército que se arrocha y es la marina sola la que ataca un fuerte terreno es curioso que hay para el mismo una inversa para bueno pero no te es importante en todas las operaciones que hay que no 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 hay 1786 pidiendo precisamente por el centro de ideología como operan los indios como imperios depredadores tanto a franceses como británicos que les daban armas baratas para que acosaran los puestos fronterizos españoles el propio Bernardo hablaba y dice el mal solo se puede combatir con el mal nosotros tenemos una misión cristianizadora que hacen los franceses venden armas baratas de cañón muy largo a los indios a los que borranse y así las pieles que tienen que dar son tan largas como el cañón el cañón de un mosquete eran metros 10 44 pulgadas de largo entonces nosotros tenemos que hacer fabricar armas en España baratas que se adheren pronto para que los indios dependan de nosotros y nosotros se las arreglemos a nuestros fuerzas porque solamente podemos combatir a los ingleses siendo tan malos como ellos por respecto al trato del indio porque si no los indios lo que hacen es irse a quienes de dan armas de fuego y nos los ponen en nuestra contra y nos los hostigan mientras un mosquete hace un disparo cada un minuto un indio puede lanzar 15 flechas lo cual hasta el siglo XIX hasta 1860 cuando se inventa la carcería metálica y las armas de repetición los indígenas estaban en clara ventaja frente a cualquier armamento de fuego de Bé y Bernardo López se da cuenta de que es imposible combatir contra Francia e Inglaterra que son enemigos en la práctica del gobierno español por futilidades de sabotaje una de ellas es dar mantas infectadas a los indios con miruela que se lo hicieron los ingleses en la guerra de Pontia en 1768 y armar los holandeses fueron los primeros no los holandeses ya son los primeros que trafican con armas en 1640 y tantos cuando en Nueva York es Nueva Asterland con los indios con qué intención siempre hostilizar España la intención siempre hay una constante dialéctica de imperios entre Holanda y Suecia que tiene una nueva Suecia y quedan asorvidas y derrotadas por Gran Bretaña y después la dialéctica siempre son otras bandas Gran Bretaña frente a España con una alianza con Francia o a veces España perentoriamente aliada con Francia contra Gran Bretaña pero son siempre alianzas perentorias porque son alianzas a tres bandas y siempre la perdona ciudad va a ser España porque es lo que decimos España no tiene demografía son cuantos muy parecidos no hay más que pensar que Los Ángeles que se funde en 1766 es una pequeña aldea Los Ángeles se llama Hierbabuera y allí además es que cinco individuos algunos se vuelven lotos otros se lían con alguna india porque claro su vida sexual pues era o sea es tremendo la empresa española da la poquísima gente que tenía por lo cual claro era obligador también llevarse bien con los indígenas porque es que ya había cinco tíos solos que esperaban un barco al año y eso si no había tal meta que llegaran allí con suministros y con pólvora porque si no no podían sobrevivir de hecho sobre todo la zona del río grande para arriba hubo momentos que había menos de 400 soldados de presidio y tropas estas volantes no hablamos de grandes ejércitos ni nada puestos con 5 grados normal y los grandes puestos tenían 50 ya no más pero más importante que las terrestres españolas capturas y se lo quedan el bando contrario es el mayor golpe que ha sufrido a la India también ha vendido gran fortuna y se el rey se llegó a desmayar del cabreo del cabreo de su punto personal ya entonces un detalle importante todos los oyentes hablan de la bandera de Argentina y varias otras banderas como Uruguay Honduras Nicaragua que tienen estos colores celestes bueno es la gorde de Carlos III ¿cómo es posible que esas repúblicas que ser revolucionarias contra España tengan esa bandera? bueno porque el general Belgrano estudió aquí en Oviedo al principio cuando se producen esas juntas se disfrazan de leales a Fernando VII contra una España ocupada por el Tardés entonces hay ese puente equivoco que se llena de la de la de la de la de la de la que hace que salga esta bandera luego el el ser argentina pionera hace que que se extienda bastante y aparecen para los cinco estados como una variante como el etcétera pero una bandera que es un poco refugiana porque es por volumen una de la importante aquí tenemos la flota además de la centralidad en el Caribe obvio que digamos el Caribe era la capital del mundo marino mientras que Cartagena quizás fuera la principal fortaleza más que el Caribe la madera tropical aguanta mejor la construcción y dure más entonces el hecho que el mejor barco el mayor barco de la era de la vela y de la madera el Santísimo Timidad se hace en La Habana que va a durar más que uno que se haga por muy bien que se haga aquí en la Habana que ten en cuenta que estaba la broma y la carcoma y estos barcos soportaban mucho mejor la broma que es un especie de gusano me parece que mataba la madera en los climas cálidos y como esta madera era tropical incluso aguantaba mejor los espacos porque eran más más duras pero era más tarde se va a poner una cama de cobre para descensar en reducir ese elemento se llama la obra misma pero aquí nos tenemos almirante Solano que conoció un descendiente suyo don Joaquín Milán de Vox y Solano que se pareció un poco bueno pues aquí tenemos vemos el en aquel momento incluso Blas de Lezo que no nos toca hoy porque tuvimos la exposición que el año pasado la Marina utilizaba con el modelo francés los nombres de general y teniente general y es un poco equívoco y además el uniforme no es diferente básicamente no hay una diferenciación entre el mando de mar y tierra en lo terminológico lo que es notoriamente español es la escarapela roja que se mantiene desde la época de los tercios y se utilizará incluso en la guerra de independencia es algo característico militar un tricornio después de ser una prenda civil pero si tienes carapela roja es que yo soy al menos un miliciano tenemos la declaración de guerra con otro regimiento en azul y dos casacas rojas muertos uno es inglés puro y otro es un indio al servicio de los ingles los indios los rebrojos son los verdaderos de navarra me parece no no pero este lleva la bandera británica no 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 pero estos estos de navarra son los navarra perdón yo ponía el acento vemos un indio que parece que es con una casaca británica y un inglés además un alferez ha sido a la bandera que está perfectamente bien Dalmau se lo comenta muy bien alguna vez ha corregido el cuadro si alguien eludito le ha danzado entonces es una de hecho tengo la suerte de uno de los asesores de Dalmau es David Nievas que es uno de los co-creadores de Belogantes y es uno de los asesores sobre todo de 18 para él se documenta bien también con su documento por Luis Orando que eso no te voy a hacer más de las en el informes antiguos hace un año de la presentación está voluntaria y le entra mucho por la cadenera de Valladolid y de caballería bueno dice que es una de las polainas blancas bueno en todo el a nivel hay una excentricidad por ejemplo vamos a ver detalles aquí vamos este tocado es un poco anticuado pero un soldado veterano podía conservarlo o puede ponerle un bigote a un fusilero que no lo llevaban pero esos detalles también responden a la realidad que la realidad incluye la excepción bueno si tengo la máxima en cuanto a asesoramiento de cuadros o lo que sea gente que me pregunta por ejemplo Miguel Morales el que tengo en las camisetas yo siempre puedes poner algo más antiguo porque es normal que una unidad no se hubiese modernizado y sobre todo en la edad media que se luchaba con las armas de los abuelos de los padres no sería raro lo que es imposible es algo que no existía eso o también algo que era muy exclusivo en su momento morrió a lo mejor en 1550 lo puedes poner pero no era muy abundante por lo tanto es mejor no ponerlo el morrión equivocamente ha llamado español que en realidad es más universal y nació en Italia yo lo tengo documentado en el sitio de Malta nunca en la defensa de Malta de la protección de Persegurto y sería minoritario todavía lo vamos a ver ahora y veremos su origen comparado con la borgollota pero todo eso vamos a seguir el orden el elemento que yo decía que de cerca puede ser muy bonito el escudo de armas en blanco esto es importante los barcos iban con la insignia del rey cada rey cambiaba la insignia lo que pasaba es que los borbones tenían la misma los de Francia en fondo blanco y no había diferencia el fondo blanco incluso de Nápoles pero es que el fondo blanco es en la neblina es un dolor y entonces fue una necesidad utilitaria y concretamente en la guerra de sucesión hay un revesí importante de fuego amigo tremendamente equívoco por culpa de la cuestión de la sociedad bueno hablábamos antes del papel de Gardoki que era cuando llega el desfile Gardoki y nuestro amigo maladeño son los hombres muy cercanos y tienen toda la diferencia por parte de de Dios en el de 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 he creo para abrir el comercio y romper el monopolio de la casa de 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 incluso luego ya la compañía catalana la compañía catalana vemos una cuestión importante de que la escuela naval norteamericana nace en torno a maón pero aquí no se cante mayor que es una curiosidad e incluso la medicina británica vemos que nace este es un conquistador llevabas más armado de hierro lleva una borgoñota que es una evolución de los medios de hecho puede tener una pieza que le cubra la cara heredera de la acelada pero a medida que avanza la conquista zonas cálidas y húmedas todo el hierro que lleves encima es una llamada al óxido entonces vemos la espada de lazo que es como corresponde en este periodo todavía y vemos que esta lanza es de bambú es un poco más no pical menos si fuese en europa sería de fresno de tejo más duro de acuerdo el que tenga fiador del ataque es de caballería por ejemplo no es una tica sino una lanza y una rodela que era capaz de parar una de las balas que veremos más tarde bueno pues hablábamos antes de cómo las botas de tacón y el estribo más con esas escuelas un poco más notorio todo eso tiene ese origen español como la practicidad y las funcionando y acabarían llevando habría unas colatas de algodón prensado y en los programas que tenemos sobre la conquista de méxico explicamos cómo la evolución de los que son de tela con agua y sal por el tema de la corpción de todo el calor una vez que este año vino un grupo que disparó un arcabuz aquí delante hay que reconocer y así está escrito que tenemos pues una venta más cómoda que también podrían las aspas de borgoña los razaletes rojos y tal eran importantes en la contienda contra autos europeos no tienen más necesidad en la contienda contra indígenas y aparece el morrión que vemos que es un casco simplificado aunque la cresta defiende un golpe vertical este levantamiento es ayuda para disparar la ballesta y el arcabuz que responde ese uso de infantería mientras que la borgoñota se va a subir más es importante que esté de arriba con la mayoría de los golpes que no busquen el cuello son de arriba tenemos que los cuernos van a ser usados de polvoreras luego veremos alguna más pero hay que especificar perfectamente que el arma es posterior y que no teníamos ni un soldado de la época del tricornio en la casaca blanca y no teníamos un arcabuz para él y entonces hemos es una reproducción hecha esta pistola es una pistola civil con aire oriental que disparó en su momento está inutilizada del todo entonces y así está y conservada rota queriendo para usos de este orden de todos modos hay que tener presente que las las armas que no podían ser recargadas en acción y a caballo ni durante una acción de cubierta pues pasaban a tener un subconteniente tanto las culatas de que no es una máscara que no podemos asegurarse pero está el papá que nos permite Sí, luego lo ponemos otra vez. Bueno, mencionamos el asunto de Willis Wayne, el médico, el primer médico científico que aprende en la escuela de Menorca con los españoles. Sí, fue muy relevante. Está reconocido, digamos, en la tradición naval americana. Y aquí tenemos, ya digamos, con el uniforme de agosto. Bueno, pues, hijo de marino mercante y en una comunicación que se mantiene. Por ejemplo, recordemos que el general yanqui que gana la red de Gettysburg había nacido en Cádiz. Sería enorme llamarlo andaluz. Su padre había esa comunicación y estaba de negocios en España. Lincoln es el presidente de la victoria contra el sur. Bueno, tenemos aquí a un personaje seleccionado de un periodo que son anglosajones puros, hombres del tiempo de la conquista todavía del oeste, un poco periodista. El UMIS va a hacer un trabajo sobre los indígenas. ¿El unido que se llama los conquistadores españoles del siglo XVI? Él, cuando se dirige al oeste, no está pensando en ese título, pero advierte que los indios sobreviven justo donde está el pasado español, en una medida que no ocurre donde está el pasado anglosajón. Y entonces, hace esa reducción lógica que es totalmente opuesta al discurso de la leyenda negra. ¿Cómo es posible que haya muchos más los navajos? Zonas que eran un poco más secas y quizá menos fértiles y con menos caja. Claro, los españoles tenían una voluntad de integración y no de exterminio. Que llegaba, lo hablábamos antes de la guerra biológica, pero se puso matar a los bisontes porque era su principal alimento de forma deportiva. Es algo que no estaba en la mentalidad siquiera de quienes querían ganarlos para sí. O que quieras someterte a un enemigo en la dinámica de la conquista, en la dinámica de Roma, tú los quieres ganar para sí. No, sobre todo porque la misión que tenían los reyes de España era evangelizar, es decir, conseguir las almas que no habían conocido a Dios. Es decir, lo que tenían era ese, era evangelizar y por tanto, aunque sí que había muertes y a veces matanzas, no era el objetivo. Como en otros pueblos que era un limpiezo. Bueno, podemos ver otro. De hecho, una cosa interesante, Lumis, no, este hombre, tuvo en su época la mayor biblioteca de tema español de América con más de 50 millones. Es interesante que este es un conocedor. Eso es, pero es un converso, no partió, no tenía ni la... Y bueno, Caso de Bolton, que es más historiador que ya un hombre aventurero de frontera, pues también responde a ese hecho. Entonces, su título responde a sus opciones. De algún modo, entonces, todos nos suenan, el Cañón Coronado, el Cañón del Colorado, el Cañón del Colorado... Cárdenas, por ejemplo, señor Cibodeño. Bueno, pues de algún modo, continuamente, incluso yo recuerdo, pues eso, Juan de Oñate se adelantó mucho, muchas otras... Y en algún pequeño guiño, en alguna película de este, se recuerdo. Pero es que si nosotros hacemos una memoria de sus títulos, sin querer se les escapa. Tenemos Río Grabo, Río Lobo, El Dorado, El Pecos... Todos ellos son de una fonética inequívoca, ¿eh? Bueno, una curiosidad. De Soto, es otro de los compensadores españoles, que hizo un recorrido asombroso, bueno, pues... Que fue el primero que cruzó el Mississippi. Bueno, pues... Cruzó el Mississippi. Y murió de entonces. En los años 30... Dejará de ir su cadáver y al agua para que no la encontrara. Con ser Sedán, una marca de coche de calidad, una de las series, un tipo de coche, va a ser de Soto, para asociarlo con la dureza, con la resistencia, con el alcance por la... Y dicho, este era, si no me confundo mal, el que en vez tenía... Había uno americano que tenía la cabeza de un morrión, un explorador aquí. Este no es, no es este, pero bueno, pues es un ejemplo... Y aquí tenemos al... Bueno, pues a ver, Kennedy, que su origen es irlandés, entonces no tiene, por razones obvias, no tiene la inquina, no es un católico irlandés, no tiene inquina que trae la dos españoles en absoluto. Entonces hace una referencia al papel enorme, porque sí, que nos trae el oeste de Estados Unidos, que ha tenido España, no se ha conocido como una geografía. Bueno, siempre he pensado en grandes omisiones, la omisión, la injusticia, la selección, aparte de que el relato miente a veces desaladamente, pero contando verdades seleccionadas solo, se puede contar una mentira, eso es importante. Mientras que la ficción, con mentiras, porque yo puedo, si es un actor, puedo contar una verdad en cuanto, pues ahí hay un elemento, y el mundo anglosajón, por ejemplo, la historia militar en concreto la ha manipulado mediante la selección. De tal manera que nadie ha visto masacres en Afganistán de ingleses en el 19, ni derrotas navales como la que hemos citado antes, pues simplemente no se ocupan de ella, no existe. Ni la masacre de los 900.000 indígenas de origen de la Policía de la Australia, hecha a principios y siglosamente por todo el imperio británico. Orden de omisión absoluta, la hay, por ejemplo, en la campaña de verlo contra Blas de Lerco, que no hablamos que fue otro. Prohibición absoluta de mencionarlo. Incluso decretos de que no existiera una moneda que existe en el Museo de la Valencia. Bueno, vamos a ver alguna cuestión que habíamos traído mencionado. ¿Eh? Hemos dicho que los amigos pensaban que era una canticlora, esto es una polvorera, que lo que tiene es la dosis. Tenemos un experto en el tiro, pues la cantidad, la dosis del calibro. Bueno, pues igual, pero la mecánica es esta. Y entonces las balas, algunos han visto la película del patriota, y con los soldaditos de plomo que tenía el chico muerto que estaba vengando, papá Ben Jason, pues esto es, se ponaban las balas en moldes. Entonces aquí tenemos tres espadas, diferentes que las que tienen esos soldados. Esta es una espada de uso civil, que usan mortal en un vuelo, pero muy ligera, para llevar de vestir. De Mendoza, de Mendoza. Podría un diplomático, un académico francés o similar, puede llevar un caballero de... Vamos a romper a que se hablaba tanto. Es una espada civil porque son más finas. De todos modos, si uno ve el estoque de un torero, se le quita la hoja de protección y estamos viendo una tradición. Esto es para coger la espada adelantada al... El modelo español llegaba incluso a adelantar dos dedos. Bueno, pues esto es una espada civil. Por el contrario, una espada militar va a ser más maciza, más contundente. Aunque en fin, en el tema de la tierra está muy dejada por la lleva deportiva, y entonces buscar más ligeras y que sean más espectaculares. Si vemos una espada corta, que son de carlos cuartos, es de infantería. Que tenemos la marca del rey, 1803. Es tan genuina que a mí no me cabe bien la mano porque los señores de entonces eran más, un poco más pequeños de media que nosotros. Entonces, un granadero... Y que tú más, y que yo. Habría que siempre hubo algún hombre. Siempre daría, ¿no? Podemos... Murat medía como yo y se conservan armaduras de... Pero bueno, siempre que vas a un palacio... Eran precachones bien alimentados. La media, hay estudios... Los reyes de León parecían que eran muy altos y los de Granada, pero es que... O de Navarra, pero es que comía carne. De caja y eso y el carmesino build de un día al año. Bueno, pues tenemos una variante muy similar, pero ya vemos que es para un oficial o el que monta a caballo. Y tenemos las marcas genuinas del armero, la Carlos IV y también es de 1803. ¿De acuerdo? Esto es una espada sable que le llaman porque es recta como la espada, pero el filo se alarga solo por abajo. Pero el filo llega así. El filo llega hasta aquí. Cuando vemos un adorno en la cuñadura de un sable, cuando vemos un... Eso es una cosa antolugial que lo inventó Revertelo. No es porque no está como los doce apóstoles. Esos en realidad son relatos, son explicaciones a posteriori. Es que esa mentira, pero no era... Era la historia ni... No era el modelo trans, ni la distancia ni la era de... Hay muchos programas y artículos en el blog. Sobre estas armas de... Y más que ahora. Militares del siglo XVI y XVII. Decía que es un sentido simbólico del color. Pero responde a un uso como el fiador que hemos visto de la lanza. Yo podría llevar a caballo el sable y coger las riendas o hacer un disparo con la pistola porque lo sujeto con la muñeca y luego recupe. Entonces, es un fiador que más tarde va a quedar como tantas cosas pie del sentido inicial. Y ya no se ve que... Es un objetivo. Eso es un objetivo real. Bueno, como la cinta de los bastones esquiar. Lo mismo. Exacto. Vale, a eso. Por eso. Tenemos un minutaje para ver un corto vídeo. Vamos a ver entonces el vídeo. Vamos a ver la pistola. Espero que os esté gustando. La gente en directo puede comentar y preguntar. Pero los que lo vayáis viendo por el tiempo, recordad que muchas de las cosas que estamos viendo en este programa lo tenemos en programas, en artículos de Belongar de Historia Militar. Espero que os esté gustando este directo en el que vemos un poco el legado de español y Norteamérica. Un tema que ya sabéis que me gusta mucho. Y tenemos, por ejemplo, un programa sobre Alaska. Tenemos con José Enrique un programa sobre justo la zona de Sonora y Sinaloa, las misiones. Un ataque indio a una misión, como aparecen los dragones de cuera. Tenemos muchas cosas por ahí. Está gustando este postulado. ¿Por qué los indios reparaban? Sí, no sé. ¿Por qué los reparaban? Sí, porque se les estropeaban. ¿Por qué los enviaban a reparar? Porque no tienen los dedos. No, no lo sabían. No sobrados, no. Pero en África sí lo hacían. Sí podían reparar sus armas. Por eso no querían ver más de repetición. Porque un herrero no podría reparar. Sí, sí, sí. Ah, bueno, claro, porque no tenías la... Está hablando Aurelio, uno de los seguidores de Belongar, que es el tema de que los indios no podían reparar sus armas porque no tenían una tradición herrera ni una tradición de metalurgia. Claro, eso es lógico. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Los marroquís, ¿estas más que tienen todavía de hoy? Sí. De hecho, no es que no les proporcionase un mejor al momento. Es que superaría su capacidad de mantener a la joven. Por lo menos, que venga, está ahí el papá cuando los críos. Gracias, vamos. Gracias, vamos. ¿De qué es lo sujeto yo aquí? Para que descanses. Bueno, simplemente os vamos a poner un vídeo para que podáis ver. Todos estos vídeos están en YouTube. A través de los código QR podéis entrar ahí en ellos. Hay varios y os vamos a poner el último que han hecho, que es muy logrado. Es un estilo así de videojuegos y tal, para llegar un poquito a los jóvenes. Y vamos a ver el vídeo del capitán, que es conveniente. Igual es el más desconocido. Que da para hacer una película de código, vamos, pero impecable. A ver si alguien se anima. Oh, la clase no va a seguir el programa. Veréis, voy a enseñaros algo que no encontraréis en nuestros libros de texto. Hace muchos años, casi 300, estas tierras fue el testigo de una extraordinaria historia de superación y armadilidad. Vamos a conocer al valiente capitán español, Francisco Menéndez, un hombre que logró cambiar el rumbo de su destino en la florida española, Santuario de Libertad. Esta es la historia de un joven guerrero, nacido en el mar genafricano del río África, que da la ascendencia marquina. Entre 1709 y 1711, fue capturado desde siempre en América en Rosajona, durante un periodo en el que los ingleses incorporaron muchos esclavos africanos, en lo que conocemos hoy como Norteamérica. El joven lo pudo escapar. Por un tiempo se refugió con los nativos, que lo cumplieron como un año. Cuando estuvo preparado para su marcha, le ayudaron a llegar a la florida española, donde logró la libertad a la topada de la tierra fugida. Los territorios españoles eran un santuario que daba protección a los esclavos que logró abandrir de las plantaciones inglesas, concediéndoles la carta de libertad. Tros la incandar unida, una vez que salvo en la querida española, duró de desarmar hasta la última gota de su sangre por la gran corona española y la santa. Y se bautizó con el nombre de Francisco Menéndez, entrando a servir de las milicias territoriales como uno de los más fielos enemigos de los ingleses. En 1737, cuando el general Monciano, capitán general y gobernador de la autoridad de la oposición, quedó altamente impresionado por su lealtad, fuerza de su ruina y sus doces de mano. Era el jefe de la milicia y lo ascenció al capitán. Menéndez tomó el liderazgo del flote de Gracia Real de Santa Teresa de Mosé, más conocido como Fuerte Mosé. Su colaboración fue clave para el general Monciano. A menudo reactaba labores de inteligencia e impulsiones en las zonas británicas. Durante el conflicto de la guerra de la flecha de Tocque, y tras el fallido ataque del general Indes, incapaz de recuperar el control de San Agustín, el fuerte Mosé no tuvo la misma suerte. Tras la batalla, su estado era la pensada. En pequeñas condiciones y sin posibilitar la recuperación, Mosé quedó inalimentado. Fue entonces cuando el capitán Menéndez se unió a un barco consario para seguir luchando con la caixa española, atrañando y saqueando a los barcos en el deporte. Los ingleses habían puesto preso a su patrón y durante una misión, en 1741, fue capturado por el barco emplierta de ellos. Volvieron a atenderlo como esclavo, y contra todo pronóstico, logró escapar de nuevo en los ingleses. En 1751, regresó a la florida para la reconstrucción del fuerte Mosé. Diez años más tarde, la florida volvería a ser de dominio militar. El capitán Menéndez, junto con el resto de la población española, en el Roa, Cuba, donde fundaron una comunidad llamada San Agustín de la Floridad. ¡Gracias! 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 A todos y espero os haya gustado el programa, de esa me gusta y compartáis. Muchas gracias y hasta la próxima historia hablada. En este caso, un día. ¡Gracias! 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 Gracias.